¡Suscríbete al canal! 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 Y que creo que es para los dolores musculares. O de articulaciones. Bueno, ahí está. Aromático frutal. Es un... Una loción. Colonia. Body, no sé qué sea. Para caballero. Ah, porque ya viene el día del padre. Salieron estos nuevos brillos. Y me parece que también en Fuller salieron unos brillos. Camisas. Está lo mejor de ti. Y de seguimiento a tus clientes. Conoce muy bien tu producto. Por una invitada. Esto ya se los había... Bueno, ya se los había mostrado. Me parece en algún otro pedido. Manda. Qué bonitos. Ah, también me llegó una cubeta. Es como las que han llegado... Bueno, a mí me... En Stan Home. Nada más que esto es un poquito... El plástico un poquito más delgado. Pero bueno, ahí está. Su asa. Es azul. Y me parece que estaba igual así como en oferta. No sé el precio. Al final... Pues ya les comenté que se lo voy a editar. Como aquí está un bote de 5 litros que te sale en 36. Y metes un pedido mayor a 271 en campaña 11. Ah, sí, campaña 11. Por una invitada, un exprimidor de cítricos. Por 6 invitadas. Ah, para acá. Sigue este. Por 3 invitadas. El exprimidor y una sanduchera. Por 6 lo anterior y creo que es un ventilador. Por 9 lo anterior más un sartén eléctrico. Por 12 lo anterior más un horno de microondas. Por 15 lo anterior más un antecomedor. Por 20 lo anterior y un refri. Y si eres de las que más invitadas tenga en tu zona, te llevas una motoneta. Aquí está. Es esto. Ah, y deben de cumplir las reglas que son este... Para esto son dos pedidos consecutivos. Y para esto son 3 pedidos consecutivos. Para niveles 7 y estelar. Que es el refri y la motoneta. Aquí está esto de atractiva venta. Este es sombra. Sandalias. Pijama. Un pantalón. Esta me parece que es una faja. Ay, perdón. Una faja. Rodilleras. Un juego. Un gusanito, como le digan. Espirales. Aquí, ¿qué dice? Resorte. Esto, ¿qué es esto? Mira, qué bonita. La chalagua es una planta tradicionalmente conocida por su acción diurética. La cual ayuda a eliminar toxinas del cuerpo. Dice, vino y la retención. Sí, también me gustan. Un gel corporal. Un anillo para nenas. Un anillo para nenas. ¿Para mí? Para nenas. Sí, mira, ahí prende. Anillo con luz LED. Cuesta $29.99. Perfumes para dama, para caballero. Una crema. Ah, miren. No sé si... Bueno, a mí me gustan estos, la verdad. Esta es de cítricos. Es una mantequilla corporal. $30 pesos. Espero poder alcanzar porque, como yo soy de las últimas zonas que reparten, a mí me gustan esas mantequillas. Y creo que hay personas que ven mis videos que también les gustan. ¿Esto es para qué? Campaña 11. Vitamina C. Estos son jabones de eucalipto, argán, máxima nutrición para el cabello seco, tobilleras. ¿Se llaman tobilleras? Espinilleras, ¿no? Creo que sí. Sí, espinilleras. Para fútbol. Desodorante, crema de miel para pez con durezas, un rímel. Shh, mami, no te entiendes. Un collar, barajero. Este... ¿Cómo tú tienes tu collar, exacto? Mami, este es de caballero. Un reloj para un collar de antipulgas y un llavero de la suerte. Y bueno, me llegaron dos, solo dos folletos, hoja de pedido. Y aquí está lo de la... El bote. La chero que ya les había hablado. Capacidad de 5 litros, súper práctico, con tapa y dos retapas. Utilaza para que la lleves a todos lados, perdón. ¿Qué tienes que hacer para adquirir este bote multiusos? Ingresa tu pedido de campaña 11 con un importe mayor a 2.71. Precio de folletos y solicítelo junto con tu pedido. La clave, porque algunas personas lo quieren solicitar y no recuerdan. R4055. R4055. Y aquí está. Y bueno, esto es todo por el video. Gracias por verlo. Bye. Bye. R4055. 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 Gracias por ver el video.